Brizol. Invitanos en calle Hidalgo, número dieciséis, en el barrio de Obregón, en Anacamilpa, Tlaxcala. Pregunta por nuestros servicios. Llama ahora al setenta y seis seis cero dos noventa y tres y al setenta y seis seis cero cero sesenta y seis. Brizol. Clínica Mi Familia Cibemi. Ofrecemos prueba de COVID diecinueve. Te entregamos tus resultados en cinco minutos. Te atendemos con y sin cita. Te damos carta para el trabajo. Al precio más bajo de Atlanta. A ochenta y cinco dólares. Seguimiento y consulta con médicos y sale positivo. Estamos en Jamie Carter Boulevard, Northrop, Georgia. Trescientos noventa y tres. De lunes a sábado, de nueve de la mañana a seis de la tarde. Contáctanos setecientos setenta seiscientos trece cero seis setenta. Mi Familia Cibemi. Farmacia Veterinaria Betts Betts Solvera. Te ofrece atención para tu ganado y mascotas. Medicamento de los laboratorios más reconocidos. Consultas, cirugías, inseminaciones artificiales en porcino, dosis de semen porcino, vacunas, desparasitaciones y servicio de estética canina. También contamos con artículos y accesorios para tu mascota, como collares, cadenas, bozales y muchas cosas más. Visítanos en nuestras dos direcciones, Nanacamilpa, calle Hidalgo Sin Número, en el Barrio de Villa. Y en San Felipe Hidalgo, calle Francisco Saravia, número tres, frente a la base de combis. Donde te atendemos de lunes a sábado, de nueve de la mañana a ocho de la noche. Y domingos de diez a cinco de la tarde. ¿Asesoría sobre tu ganado y mascota? Comunícate con nosotros. Dos cuarenta y uno, doscientos veintiuno, treinta setenta y tres. Y siete cuarenta y ocho, cien, veintisiete cuarenta y cuatro. Con los médicos veterinarios o tecnista, Octavio Hernández Moreno, cédula profesional, cincuenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y nueve. Y Eric Ramón Guzmán Landeros, cédula profesional, ciento quince, treinta, treinta y cinco, cuatro. ¡Te esperamos! Farmacia Veterinaria Vets, Vets Olvera. Mega Mercado Lackland, Florida, dos mil nueve, Georgia Jenkins, Virginia. ¿Ya visitaste todos los lugares de comida y ni uno te convence? Restaurante Mega Mercado Lackland, FL, tiene los mejores platillos para ti. Y si eso no te convence, en nuestro establecimiento también encontrarás abarrotes, verduras, carnes, aguas y paletas. Y como nos importas tú, próximamente inauguraremos tortillo y pan calientitos. No lo pienses más y visítanos ya. Mega Mercado Lackland. Cominando la radio en la Macamilpa. La vendida. Y claro que sí, ya son las seis con diez minutos. Ya llegó la hora triste, la hora en la que ya nos vamos a ir. Pero no se preocupen porque mañana a las cuatro de la tarde comenzamos nuevamente este, su programa. Y por aquí nos piden que felicitemos a Ira Iscarrillo que está cumpliendo años el día de hoy y nos escucha desde Texcoco. Pues muchas felicitaciones, esperemos que se la pase muy bien, que la vida la llene de bendiciones. Le mandamos un fuerte abrazo por parte de todo el equipo. Y pues si hace fiesta, ya saben, nos invita, aunque sea un pedacito de pastel. Te recuerdo que Mega Mercado, ubicado en Lackland, Florida, 2009, Georgian Queensby, tiene los mejores precios en el área de Florida. Te ofrece los servicios de restaurante, abarrotes, verdura, carne, aguas, paletas, pan calientito y tortillería todos los días. Así que ya sabe, visita a nuestros amigos de Mega Mercado. Y si tienes alguna fiesta o algún evento, no busques más. Para tus mejores eventos, producciones Calimán en todo el área de Florida. Te recuerdo que estás en la fusión perfecta de Éxtasis Radio, proyecto 2035 y la prendida 96.7 FM, dominando tus sentidos. Y pues ya, ya dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y pues así me pasa, ¿verdad? Pero ya nos vamos para que nuestro compañero pueda continuar con su programación. Ya saben, no se pongan tristes, yo no me voy a poner triste porque mañana a las 4 de la tarde comenzaremos nuevamente con nuestro programa Betty Hits ochentas y noventas. Así que ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya me voy. Ya me voy antes de que levanten el tianguis porque yo les ando diciendo que si ya fueron a comprar su mandado, pero yo todavía no. Pues hasta mañana y nos vemos para otra programación más. Lo nuevo está de moda, pero si hacemos... Éxtasis Radio Tlaxcala